Margarita, hoy doble tanda en Barquisimeto y mañana en Caracas. Bueno amigos, tremendo, largo, profundo. ¡Y la bordo! Jairo Pérez viene por tercera base, dándole la vuelta al cuadro. El séptimo honrón de la temporada para este muchacho de Acarigua que está encontrando la mejor temporada de su vida. Martín Polar, honrón Martín Polar, Martín Polar, lo que nos gusta. Fue entrevistado por Germán Cartagena en la antesala de este segundo choque y pareciera que va encaminado a ser junto a Rubén y Celías el más valioso de este choque de 3-2 con tres remolcadas incluyendo doble y cuadrangular Jairo Pérez. Como cuarto bate lo puso Pedro Grifol.